A mí me gusta decirlo, en todos los vídeos que me graban. Pues es un vomito. Ven, que te vamos a enseñar el... ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡Mira, no! ¡Venga, venga! ¡Echa! 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 Somos un... ¡No está perdido! Es un grupo tan cutre y es que nos tiramos hasta la botella ya. Ya tengo una cara... La carpeta de las letras. ¡No, no, no! ¡Desalante no, por favor! ¡Qué horror! ¡Es un machazo de la peña! ¡Claro! ¡Qué guapo! ¡Eso qué es! ¡Va a tirar la mierda! ¡No, me parecemos una... ¡Venga, salgan con presa! ¡Eva, espino! ¡Sóla de caza, Madrid! ¡Venga, ven a ver el caberino! ¡Mira, donde voy a cagarlo vos! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Así, boca abajo! ¿Qué, chivas? ¡Claro, regalita de mí! ¿Lo habéis hecho? ¿Váis a ver qué lechivas? ¿Asesinos? ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira, Javi! ¿A cuánto va yo? ¡Eh, José! ¡No es todo concierto! ¡Se dice pido! ¡Para pegarse! ¡No, mira! ¡Era el cajo y todo! ¡A ver! ¡Echame, coño! ¡Echame! ¡Echame, coño! ¡Echame, coño! ¡Echame, coño! ¡José, hoy no hay concierto! ¡Y está metiéndola, mira! ¡Ey! ¡Ey, mío, tú! ¡Oy no hay concierto! ¡Oy me pierdo! ¡Ey, este cajo! ¡Ey! ¡Ey, este cajo! ¡Ey, este cajo! ¡Pero aquí, yo! ¡Vamos a la lucha! ¡Quiero ya saber! ¡Pero tal! ¡Ahí me voy a quitar ya los colandrios! ¡Ey! ¡Me voy a soñar una otoña! ¡Ahí se me va a quitar Javi las calatracas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡No, tío! ¡No, no! ¡No te pases, tío! ¡Mira, tío! ¡No me vena! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Suscríbete! ¡Mira, tío! ¡Ya está bien! ¡Ahí vamos a meter eso! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Ey vamos a meter eso! ¡Eres un truco de la nevedita! ¡Ja, ja, ja!